Te amo mamá, eres la fotógrafa de mi vida, la mujer más fuerte que conozco, siempre atenta y cariñosa, sé que algún día no estarás conmigo y si te lleno a besos cada vez que te veo y te digo al oído lo mucho que te amo, es porque el día que te vayas y no estés a mi lado quiero estar seguro de que te dejé bien claro que te amo, que eres mi vida, que eres lo más importante en mi corazón, que eres mi fuerza y lo más importante para mí. Sé que dicen que primero eres Dios y luego mis padres, pero... pero tú eres lo primero en mi vida y si tuviera que luchar contra los dioses y demonios lo haría, porque lo vales mamá. Cómo olvidar todos los momentos juntos, todas las cenas, todos los desayunos, todas las películas, todas tus sonrisas, todas tus jaquillas, todas las noches y días juntos, tantos viajes, tantas experiencias, todo y cada pequeña cosa es inalienable. Veo cómo trabajas arduamente, cómo vas todo de ti por aquellas niñas en el hospital, cómo trabajas día y noche por salvarle la vida, por dar soluciones. Valoro todo lo que haces y realmente eres de esas personas y darle ejemplos de conexiones, dejando de lado las palabras. Y así como tú mamá, nos amas, es que de verdad nos amas tanto, como fotógrafo veo en tus fotos tanto amor, tanto cariño hacia nosotros y no sé qué pasa últimamente, que tantos distractores no nos dejan de estar juntos. Tal vez sea madurar, o creo que así lo llamo, y me da miedo a seguir creciendo. Sé que es inevitable y al viento llegará el día en que te vayas, pero de igual manera quiero que mis hijos y el mundo sepa que te amé y te amaré siempre. Y pase lo que pase, daré todo de mí para que estés orgullosa, de tus nietos y todos nosotros, que te amamos tanto. Te amo mamá, eres lo mejor que me pasó en la vida. Y nada, te reemplazaré en mi corazón. Te amo, te amo, te amo, te amo tanto mamá. Te amo con todas, todas, todas mis fuerzas. Eres lo mejor, lo mejor que me pasó en la vida. Te amo.